Soy un simple hombre como cualquiera No soy el más cariño sobre la tierra Te cuento con la suerte y la dicha de tenerte Porque tengo la fortuna de que tú me quieras Te cuento con esa manera de ser amada Es el amor venero y amor entre mis manos Y aunque he sido un pobre diablo Por ti todo me he olvidado Porque has hecho de mí un hombre afortunado No me dejes de amar jamás No me dejes de amar jamás Porque no me darás bien de si mal Y que solo motivo de soñar y vivir Es tenerte conmigo hasta el fin No me dejes de amar jamás Que mi mundo eres tú, nada más Yo soy tu amigo, depende de ti Es tenerte conmigo hasta el fin Y cuando me dejes de amar jamás Yo soy un simple hombre ni más ni menos Rondo mi amor me viste desde guerrero No me dejes de amar jamás Que mi vida eres tú, nada más Así es como motivo de soñar y vivir Y depende de mí Es tenerte conmigo hasta el fin No me dejes de amar jamás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!